Lo que vamos a evaluar hoy a nivel nacional es el impacto que está teniendo. Fundamentalmente estamos registrando nuevamente las tensiones que estamos sobre los sistemas sanitarios y esto se mide hoy con lo que hace el número de camas que está vigente. Hemos tenido durante el fin de semana numerosas consultas realizadas por lo que son las grecas callejeras, heridos de balas, accidentología, así que una de las medidas que se va a tener en cuenta va a ser esta. ¿Se podría tocar algún horario en la nocturnidad que como están haciendo otras provincias, una forma de toque de queda durante la noche? Lo que vamos a evaluar que tiene que ver con esto que es la propagación, la propagación tiene que ver con la movilización de las personas, entonces son medidas que se van a estudiar, que en esta reunión que vamos a estar presentes junto al Presidente de la Nación, va a ser una mirada federal de todas las provincias, cada uno de los ministros va a exponer y cada gobernador va a determinar en función del conocimiento y el comportamiento que tenga cada una de las poblaciones. ¿Postado volvió a fase 1? ¿Puede haber otras localidades de la provincia o han dispuesto ya alguna otra localidad a volver a fase 1? Por supuesto los decretos lo habilitan para esto, algo a tener en cuenta es que cada una de las autoridades regionales tiene que evaluar cuál es la condición y el comportamiento en función de la situación epidemiológica y el número de casos. Creo que cualquier gobernante local, provincial o nacional va a bregar por lo que es la salud de la población. ¿Cuál es el nivel de ocupación de las camas críticas justamente en este momento? En este momento tenemos muchos, el porcentaje de internación de camas comité es bajo, estamos teniendo entre un 35 y un 40%, se ha incrementado todo esto que tiene que ver con la movilización de las personas y lo que hace a los accidentes diarios que se vienen sucediendo. Lo que sí vimos que a partir de lo que hace a las despedidas de fin de año, lo que hace a la Navidad, el impacto lo estamos empezando a observar en el número de casos que ha aumentado.